Alguna vez te vi Lejos ahí en el sol Ese día te pedí Que vuelvas a mí Que vuelvas a mí Flotando en la oscuridad Y hacemos al celebrar De tus raíces palpitar Y vamos vuelve a iluminar Dentro de mí puedes mirar Vamos vuelve a iluminar Alguna vez te vi Lejos ahí en el sol Ese día te pedí Que vuelvas por mí Que vuelvas por mí Altyazı M.K. 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 Gracias por ver el video